mi nombre es Héctor en este vídeo tutorial vamos a compartir uno titulado no se conecta la cámara ip wifi normalmente nosotros podemos es comprar una cámara de tipo robótica o las cámaras inalámbricas estamos hablando de cámaras inalámbricas de diferentes fabricantes y lo queremos conectar para que funcione y nos percatamos que no funciona y eso es unas preguntas que muchas veces me hacen a través de whatsapp o por medio de youtube les comparto de mi número de mi celular si necesitan algún tipo de trabajo o asesoría me pueden escribir y les comparto también mi número de mi teléfono fijo retornando al tema nosotros sabemos que el wifi vamos a disponer de un ruteador que nos va a dar es señal y podemos tener diferentes tipos de dispositivos como son los celulares las computadoras inalámbricas las laptops y también disponemos de las cámaras podemos tener diferentes tipos de cámaras y en el en el vídeo el objetivo es que no se conecta o se conecta pero no sale la imagen esa es la palabra más correcta no se puede visualizar no se puede visualizar entonces vamos a hablar de dos conceptos uno que es el protocolo y otro que el cifrado entonces los ruteadores nosotros vamos a tener es el protocolo que puede ser web web wpa 2 wpa 3 y el cifrado el cifrado ha ido evolucionando y se está haciendo más complejo para poder acceder eso quiere decir que si tienes una cámara ip económica es muy probable que no tenga ni el protocolo ni el cifrado adecuado para que hay una compatibilidad con el ruteador o con el access point entonces él se puede conectar pero la transmisión decide el vídeo no puede ser entonces el wifi es un conjunto de especificaciones para redes inalámbricas basados en el estándar y en otro vídeo está sobre este tipo de norma 802.11 esto lo vamos a utilizar el cifrado el protocolo todo ruteador tiene un protocolo y también tienen cifrados dependiendo de lo tan moderno sea el ruteador vas a tener un mayor seguridad o menor seguridad entonces cuando hablan de cifrado hablan de añadir seguridad a las redes inalámbricas por ejemplo para hacerlo más fácil cuando recién salieron los ruteadores el usuario y la contraseña era admin admin o admin espacio en blanco no verdad pero actualmente igual que los grabadores te piden que tú le modifiques las contraseñas no verdad te dice que tienen que ser de 8 caracteres debe de ir mayúscula con minúscula entonces ese es el cifrado el cifrado es la obligación que hace para que tú tengas algunas características para poder configurar el router entonces los protocolos de seguridad tenemos web WPS WPA WPA2 entonces son los protocolos y esto viene a ser un tipo de cifrado entonces nosotros vamos a tener en nuestra casa en nuestra empresa un ruteador y el ruteador nos manda señal a todos los dispositivos y nosotros queremos por ejemplo es conectar es una cámara robótica accedemos al ruteador pero no nos no nos muestra imagen pero le decimos que si estamos conectados con respecto a las cámaras robóticas tú puedes hacer dos tipos de conexión una lan conexión o una wifi conexión eso normalmente lo encuentras en el manual de usuario de la cámara wifi entonces cuando es local conexión en la cámara wifi se transforma como que fuera un ruteador y te va a salir el nombre mb0000 o puede ir modificando mb001002 eso depende de la marca del grabador y tú puedes modificar pero de forma local de forma local significa que no puedes salir de la casa o del alcance del ruteador puedes ver la cámara eso es lo que te quiere decir y solamente funciona con WPA-PSK que ya vamos a ver qué significa esos términos y también el término WPA2-PSK bien y tenemos WIP conexión que es aquel que se va a conectar al ruteador se va a conectar al ruteador para verlo de forma remota y debe de estar por lo general con el protocolo WPA2 y con la cifra SPSK que ya vamos a ver qué significa esto entonces normalmente como serían los pasos el primer paso cuando compras una cámara IP sobre todo la robótica que hay desde 20 dólares 25 dólares 50 mediante más barata porque es más barata porque es más antiguo el firewall es más antiguo y es más complicado que se conecte o que fluya el vídeo a través de los ruteadores modernos ya que los ruteadores modernos tienen un protocolo y un cifrado más complejo entonces el primer plazo sería en el datasheet en la ficha técnica de la de la cámara cuál es el protocolo y el cifrado segundo paso sería averiguar cuál es el protocolo y el cifrado que tiene el ruteador para que sepamos para dónde vamos entonces en el protocolo y el protocolo y el cifrado de la cámara IP con el datasheet nosotros nos vamos a fijar donde dice la palabra wifi y nos va a decir un número y unas letras unos números y unas letras eso no está diciendo él por ejemplo 802.11b me está diciéndome que esta cámara robótica utiliza puede trabajar hasta 11 megapíxeles y utiliza una banda de 2.4 recordemos que puedes tener de 5 gigahertz o puede ser de 2.4 gigahertz en base a las letras te va a indicar te va a indicar cuál es la característica técnica de la cámara aquí tenemos una cámara de agua que te dice GN entonces tenemos diferentes letras que van a acompañar a la cámara que nos van a decir las características técnicas de la cámara puedes tener A, B, G, D, N entonces esto te está diciendo que trabaja 5 gigahertz 2.4, 2.4 y qué ancho de banda o qué conexión puede soportar máximo el paso número 2 entonces yo ya sé que la cámara en el datasheet yo veo que en qué banda trabaja 2.4 o 5 gigahertz entonces la letra me va a decir la N, la G, la AC qué tipo de cámara soporta y también me puede decir el protocolo entonces estando en sí yo quiero ver desde el ruteador entonces el ruteador tendría la opción de llamar al servicio técnico y decir que qué tipo de protocolo y qué cifra están utilizando o a través de una PPS me puedo bajar me engancho a una autentificación con el router y yo puedo verlo entonces con WIP analisis o analizador WIP que es una una APPS yo puedo en la parte en la una dos en la cuarta opción me va a decir las diferentes redes que puede leer en este caso el celular como el protocolo por ejemplo está claro utiliza el protocolo web netlight utiliza está utilizando el protocolo WPA2 y el cifrado ya vamos a ver qué significa estas letras tengo WPA2 aquí tengo WPA simplemente con este cifrado recordemos que WPA es anterior tiene menos complejidad llamemos para engancharte menos complejidad ya que no utiliza un algoritmo llamémoslo así de programación más avanzado que te pide algunos requerimientos entonces si yo tengo la red claro bit me dice MAC address y me dice que tiene es un protocolo web no más no tiene ningún tipo de cifrado o sea es abierto prácticamente tenemos netlife que es otro proveedor internet me dice que el protocolo es WPA2 y me da algunos variales SPK, CCMP más IP entonces de igual forma tengo otro pero con el que quiero decir que tú en el ruteador dependiendo del modelo de la marca del ruteador puedes darle que protocolo quieres y que cifrado quieres puedes unirlo seleccionarlo entonces por ejemplo tengo el protocolo y tengo el cifrado protocolo ya sabemos que es el medio tenemos web WPA2 y WPA3 entonces el cifrado tenemos SPK clave compartida 802.1 que esto mucho yo veo en en los en las cámaras control de acceso basado en puertos en puertos tenemos EAP protocolo de identificación TKIP claves temporales CCMP que este es el que ha reemplazado al TKI avanzada encriptación tenemos MIC que encontramos en los ruteadores antiguos que es integrador de mensaje CBCMAC es el cifrado simétrico que reemplazó en los grabadores modernos al MIC entonces tenemos un router ya sabemos que el router tiene protocolo tiene cifrado mientras más moderno es el router tenemos más actualizado llamémoslo así el protocolo y el cifrado si yo tengo un cifrado muy complejo muy detallado va a tener mayor seguridad pero también los dispositivos van a tener problemas en conectarse entonces yo tengo que disminuir disminuir la seguridad entonces cuando tenemos un ruteador nosotros tenemos modo personal o modo empresarial cuando lo estamos configurando y tenemos autentificación y cifrado autentificación es como te vas a conectar PSK significa que el mismo usuario y la misma contraseña van a conectarse todos eso es lo que está hablando en WPA y WPA2 si estás en modo personal el cifrado tiene skype y MIC ya habíamos comentado que tenemos para la eb como habíamos convertido tenemos TKI que es claves temporales y tenemos MIC que es integridad de mensajes entonces WPA tiene autentificación y cifrado y características de cada uno entonces ya analizando en sí lo que me está dándome el APPS tenemos WPA2 me dice que el protocolo es WPA y cifrado es clave compartida que el mismo usuario y la misma contraseña pueden utilizar diferentes dispositivos ccmp significa avanzada encriptación y tkip claves temporales y tkip claves temporales esas son las características que tiene ese ruteador con respecto al protocolo y al cifrado si yo tengo acá me dice que es menos complejo WPA2 menos complejo WPA2 el protocolo con cifrado clave compartida y avanzada encriptación con TV cable con TV cable el ruteador que dejó TV cable es WPA2 es WPA2 significa que es un poco más más restringida menos restringida lo que es la seguridad PSK clave compartida TKIP claves temporales y tiene avanzada encriptación entonces con respecto al nivel de seguridad de la red puedes tener abierto puedes tener WEP WPA solamente con TKIP que eso viene a ser claves temporales son características que puedes tener en el ruteador y tienes WPA y puedes darle diferentes tipos de combinaciones eso va a depender de las características del ruteador entonces para concluir si yo tengo una cámara IP robótica o cualquier cámara IP y no se me enlaza o sea se me enlaza pero no muestra vídeo o muestra algún tipo de error es muy probable que el ruteador ya sea su protocolo y principalmente sus cifrado sean muy complejo que exista la compatibilidad para el flujo entonces deberías de disminuir la seguridad del protocolo y del cifrado del router bueno espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal estamos en guayaquil ecuador están nuestros sitios web donde puedes encontrar información de sms de herramientas de redes firmware etcétera saludos